Los casos de maltrato animal en el departamento no paran. Solo en Medellín se denuncian ocho casos de violencia contra los animales diariamente, un acto que hasta el momento no tiene agravantes judiciales ni sociales para quienes cometen estos delitos. Como va el proyecto de ley que fija cárcel y multas a quienes maltraten a los animales, las leyes de protección animal siguen siendo permisivas. Informe especial de Teleantioquia Noticias. Maltrato a los animales. La indolencia de las leyes. Domingo 7 y 30 de la noche y lunes a las 6 de la mañana.